¿Qué tal, David? Te saludo con el afecto de siempre en las noticias con David Monroy. Pues vuelve la polémica de nueva cuenta a las aulas de nuestro estado de Morelos, y no nada más de Morelos, sino de buena parte de los estados de la República Mexicana. Hemos visto pleitos entre jóvenes, niños, niñas por igual, gente herida, gente hospitalizada, en algunos casos hasta fallecida, y con lo que acaba de acontecer en esta secundaria técnica aquí en el estado de Morelos, la secundaria técnica 18, en donde un joven estudiante, un mosalvete, se presenta a la escuela con un arma de fuego, amenaza a propios extraños, principalmente a sus propios compañeros, y bueno, ahí se desata, como te digo, de nueva cuenta la política. Hasta donde es factible que las autoridades revisen las mochilas de los pequeños, ya que los padres, pues no lo pueden hacer en casa, o no les preocupa, o simple y sencillamente dejan pasar las cosas. Lo inconcebible es que un joven de esa edad, pues tenga acceso a un arma de fuego, y te decía yo, ya hemos visto algunos pleitos en donde un chico sacó un machete, ya tuvimos en otra secundaria un director, un profesor herido por arma de fuego por parte de un alumno, y bueno, pues ahí está de nueva cuenta la polémica. Las comisiones de derechos humanos siempre se han opuesto a que la autoridad revise las mochilas, porque dicen que es precisamente faltar a la cuestión de los derechos humanos, sin embargo, pues cuántos casos tendremos que vivir en donde, pues no nada más se haga un amago a la seguridad de los jóvenes, sino que precisamente algún pequeño desajustado mentalmente, pues pueda disparar contra sus propios compañeros. Por lo pronto, Alicia Vázquez Luna, la titular de la CETRAC aquí en Cuernavaca, pues ha hecho ya una mención, una solicitud de que se les permita en determinado momento, pues hacer revisiones de los, pues las mochilas prácticamente, iba a decir los elementos que utilizan los jóvenes en las escuelas, pero no, prácticamente sería una revisión de mochilas. Ahí está la polémica, estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero en fin, se trataría en todo caso de evitar que algún joven pueda, pues infligir alguna herida, y por qué no, hasta la muerte a otro profesor o a uno de sus propios compañeros. Ahí está el dilema, mi querido David, ¿se hace o no se hace? Que tengan ustedes un buen día.